Reglamentos, torturas y ataques Reglamentos, torturas y ataques Toda artillería y equipo, división MP les confirmo Traidores, torturas y enemigos, pa' todos es el aviso A todos los que traen las pecheras de frente me compa más eso Pa' 500 caballos de fuerza manejo un jamás Soy de Culiacán, me gustan los estilas viejas, las armas, carreras, la velocidad Siempre me paseo por la Naya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor a los lados, pero me animado, me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escuche sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas, correr en mi Viper, la van a escuchar Los santos, grupos, hoteles, mi rancho, mujeres, los de disfrutar Manejo la vida, junior, no como ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar Mi Viper está esperado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi carajo es respetado a Tim Culiacán De pronto nos arrancamos y aquel camarón se quedó atrás Recordando a Michoacán, quise descargar un cuerno Me encontraba amanecido y atraya varios desmenos Tomaba un trago de vino y un suspiro pa'l cerebro California, bello estado, como he ganado dinero Como he repartido libras por todos estos terrenos Como he rifado mi suerte peleando con el gobierno Ya me acostumbré a lo bueno, ya he dejado la pobreza Muchos jefes importantes me admiran y me respetan Lo único que no he olvidado Michoacán, mi linda tierra Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me he de andar buscando Sirva vino, cantinero Y tráigame otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en su brazo Bravo para la raza, bravo para el combate Bravo con las armas, quien lo va a parar El bravo es cabo donde se pare Lo buscan, lo quieren por ser de la gente del Chapo Guzmán Se altera al instante con solo una hora Escupe coraje y explota el peligro Un comando brinca con todo y blindaje Y un perro con rabias echan de enemigo Sofística y armas, en eso es experto Sus tropas, murallas, cortinas de acero La vaca con filos y rifles de asalto El mejor equipo, el más sofisticado Vigilamos blancos con dos cardenales Su mira y su blanco no lo mueve el aire El este guerrero, pues que esperaban Un indio sureño, como fue Zapata Pues con el soldado de la milicia Con honor graduado, un especialista Desde el consulado del señor Guzmán Y al que lo tope le da pasaporte para el más allá Soy gallo de Sinaloa Y al que lo tope le da pasaporte para el más allá No es porque yo les presuma Me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico Traigo cerquita la muerte Yo me paseo por la sierra Ciudades y rancherías Como más el viejón Y si dicen que a mi compa Lo busca la policía Se va pa' Estados Unidos Para perderse unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión trae permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo traigo un cuerno cortito Y una súper muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quito Si me veneno un aprieto Luego la muerte vomita A la orden del viejón Amigos en reclusorio Tengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confiar en la gente Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra Muy pronto cae a la fosa Ahí quedamos, pariente Ahí lo más para los jesco, viejón ¿Qué es eso? Ándale, pues Cuídense mucho, pariente Gusto de saludarlo ¿Y el riflon? Pórtele bien Ahí lo trago ¿Dónde quedó la pistola? Mike, saca los rifles, hijo, por favor